Vamos amigos de Bandera 4, vámonos hasta Chepo, vamos a Chepo a la pista Big Big Cousers. Se alojó la tercera válida del campeonato nacional de 4x4. Vamos con este primer esport cortesía de Autorepuesto 2010 en Santiago de Veraguas. Vamos con este lance de la categoría 4 cilindros y señores, no se equivoca, Jessy Carolina de Costa Rica y Javier Molanier. Y usted dirá, Jessy Carolina, la copiloto, el auto del Suzuki Verde que está en las primeras posiciones del campeonato nacional. Javier Molanier que ya sortió el área de las piedras. Las piedras que este año estuvieron un poco más presentes, mucho más grandes las piedras este año. El problema para Jessy Carolina es lo que es ese primer parcial, la chica de Costa Rica, que ahora forma parte de la competencia atrás del timón. Y si Autorepuesto 2010 tiene todos los accesorios y repuesto. 9, 9, 8, 7, 2, 15 en calle décima Santiago de Veraguas. Se quedó Jessy Carolina y Javier Molanier empieza a sortear el parcial número 2 de esta pista. Está en el área de los resaltos, creo que son 5 o 6 este año. Molanier sorteando hasta el momento con un poquito de problemas en el tiempo, en ese primer parcial. Problema para Molanier ahí, el copiloto golpeando la puerta, estaba molesto ahí. Lograron arrancar el carro nuevamente. Jessy Carolina que se quedaba, todavía venía en lo que es el parcial número 3, saliendo del parcial, entrando al parcial número 3 de carrera. Parcial número 3 que es el área trabada. Este es Swampo que ella va a atacar, este. Luego otro más o dos para ir a lo que es una subida, una pequeña loma ahí donde están las llantas, la bajada en escalera. Molanier en lo que es el parcial número 4, está en la última curva, está en la parte más angosta, el ángulo más angosto. Problema para Jessy Carolina. Un tiempo sumamente alto para los dos pilotos. A diferencia del año pasado que Molanier logró sortear súper bien. Bueno, ya terminó también Residencial Empresariales. Construcciones Meléndez, papá. 6, 8, 29, 0, 4, 60 en la chorrera para contrataciones, lo que quieras hacer, la construcción que quieras. Jessy Carolina llega a lo que es el área, bueno, ya llegó al parcial número 4 de carrera. Va súper lento. Y vamos a ver algo aquí, lo que es tener un poquito de experiencia y ponerla en práctica. Jessy Carolina no lograba pasar los relojes, así que no podía detener el tiempo y el auto se había detenido totalmente. Y lo que hace la piloto es que con el motor de arranque accionándolo, ahí usted ve, ahí pasó el reloj y detuvo los sensores. Javier Molanier con un tiempo de 4, 0, 1, 3, 6, 6. Y Jessy Carolina con 6, 37, 9. Este es altísimo el tiempo para los dos. Vamos con el segundo hit de nuestro primer reportaje de lo que fue la tercera válida de lo que va del campeonato 2018. Ahora cambiaron de carril, en el carril número 1 está Javier Molanier en el 12, en el área más angosta para la curva número 1. Está Jessy Carolina, ahí está trabando inmediatamente. Taller de enderezado, chapintería, pintura, automotriz, servicio de grúa a las 24 horas. Y la verdad que, mire, esta área aquí, las piedras fueron mucho más grandes, pero los autos pasaban. Y ya al llenarse de lodo las piedras, prácticamente eran como piedras de río, así que era más rebaloso, menos portante a la rueda, a las piedras. Ataca Jessy Carolina, atacó con todo, casi se voltea allí. Y quedó trabada ahí en esa curva número 2. Cambió que Molanier va poco a poco, va lento, pero va seguro. Decíamos que cuando lleguemos, especialistas en autos americanos, CarCervis 405, Baikon Confusing, en la avenida Rockefeller en La Chorrera. Tenemos el servicio computarizado y vamos hasta tu casa, si lo deseas. 66, 34, 39, 04. Y lo que le comentábamos es que usted va a ver, bueno, pica aquí, problemas para Molanier. Y no podía abrir la puerta, mire usted, se trabó la puerta de Molanier. Se trabó la puerta, le hizo perder tiempo ahí a Molanier. Y que si lo igualó, señores. La de Costa Rica dice, bueno, ya no vamos por el podio, pero vamos por el honor. Molanier también sabe que ahí dejarse ganar de una dama es comentario inmediato. Pero aquí viene Jessy Carolina, está atacando, lo está igualando. Saludos hasta Costa Rica, a Hernández y a Jessy Carolina. Mire usted, ahí se iba el auto para atrás, iba reduciendo tiempo. Los dos quedaron parados allí. Logra Jessy Carolina, arrancar el auto y va atacando. Vamos a tener buenos lances en lo que es la categoría 6 cilindros. Ahí está Ochi Muñoz, probando taquilla. Ahí mi hermano Ochi Muñoz, delante de la cámara. Ahí, ahí, para que lo vean, para que lo vean en casa. Ahí está Ochi Muñoz. Saludos hasta Guarare. Problema para Jessy Carolina, no sale. Estos muchachos están yendo por el honor de ellos dos. Tanto Jessy como Javier Molanier. Se detiene el auto. Es que hubiera tenido, hubiera tenido un buen tiempo. Jessy Carolina, porque este auto se ve que tiene, pero se paraba cada momento. El auto no se veía mal en pita cuando estaba recorriendo. El problema fue que cada momento se detenía el auto. El SAR del frío, aire acondicionado, industrial, S1-120975. Ingeniería GR para la instalación de tu aire industrial. Se estaba terminando el hit, señores. El primer, el primer lance de la categoría 4 cilindros. Lo prometimos a Jessy Carolina y aquí está. Estamos cumpliendo con ella, está Costa Rica. Aquí viene Jessy Carolina. Ahora sí, no va a tener que pasar el sensor con el motor de arranque. Jessy Carolina hizo 4, 0-0-0-7, 4-4. Javier Molanier fue retirado. Pronto vamos a regresar. Oh, qué ambiente bonito. Bandera Quadro, Fus Racing, regresamos.